Después de 5 años a Covanile, esta corporación que entrega atención a personas con discapacidad intelectual está de regreso y estuvo de regreso en las calles para realizar su colecta anual. Actualmente la institución cuenta con 58 iniciativas a nivel nacional y 1.401 colaboradores y colaboradoras que atienden a más de 3.200 personas a través de programas sociales, educacionales y laborales. Queremos conversar a esta hora junto a Nicolás Feiland, que es el gerente general de Covanile. ¿Cómo estás Nicolás? Muchísimas gracias por estos minutos. Lo primero para que quede claro, ¿estuvieron el martes solamente en la calle, martes primero, y esta colecta digitalmente se extiende hasta el 5? Así es, hola Cristian, gracias por la invitación. Como tú lo dices, el martes recién pasado estuvimos desde Arica Castro, con todos nuestros equipos, buscando el apoyo de la sociedad en las calles. Y desde el martes hasta el próximo sábado, 5 de octubre, estaremos en nuestro formato digital. ¿Cómo se puede apoyar digitalmente? ¿En la página de Covanile? Muy fácil, covanile.cl, podrán acceder a los links y hacer el aporte directamente. ¿De cualquier tipo de aporte? ¿Hay ciertos montos? Las plataformas piden un mínimo de mil pesos hacia arriba, pero todo sube por sí. Ya, ¿y está la posibilidad también, por ejemplo, de ahí vincularse a Covanile como socio y tener un cierto aporte, por muy bajo que sea, mensualmente? Aprovechamos de hacer esa invitación también. Entonces, por lo tanto, hago un llamado desde ya, que si quieren apoyar la causa, también está la posibilidad de convertirse en socio y con eso apoyarnos por un periodo más largo. Ya describimos ahí la cantidad de personas a las cuales ustedes atienden, los funcionarios. Nos imaginamos que eso requiere, además, un presupuesto gigantesco para poder seguir desarrollando la obra. ¿En qué están focalizados hoy día como institución después de tantos años de funcionamiento? Mira, un poco para recordarle a la gente, Covanile lleva 50 años apoyando a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo de vida. Nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual desde temprana edad hasta sus últimos años. Y eso lo hacemos en programas educacionales, en programas sociales, residencias, programas ambulatorios, programas laborales, con un equipo bien grande, un equipo de más de 1.400 personas, atendiendo 3.000 personas al año. Mirando la historia, Covanile, nos sentimos bastante satisfechos por los esfuerzos que hemos desplegado y por los logros que hemos alcanzado, por nombrar quizás algunos ejemplos. En materia residencial hemos transitado de una tensión masiva, asilar, ¿no es cierto?, a poder contar con residencias donde atendemos a 12, 14 personas, impactando significativamente la calidad de vida de las personas, mejorando los entornos laborales. En materia educacional, en línea con la nueva normativa que busca homologar las escuelas especiales a las escuelas regulares o comunes, que ha sido un tremendo desafío, estamos eliminando las barreras que históricamente existieron, permitiendo entonces un mejor y más pertinente proceso formativo y que eso abre puertas, ¿no es cierto?, a una verdadera inclusión de todas las personas con discapacidad. Son inmensos los desafíos, va evolucionando, esas mejoras son relevantes, sabemos que una colecta es un porcentaje menor dentro del gran presupuesto que tienen en el año, en un contexto de dificultad económica también, donde además se pone en cuestionamiento a propósito de todo lo que ha pasado, el apoyo, ciertas instituciones, ¿cómo logran poder alcanzar este objetivo y que esa evolución sea permanente y no signifique retrocesos? Es complejo, en el caso de Covanil, Covanil maneja un presupuesto grande, que se financia principalmente por el Estado, y eso sin duda tiene aspectos positivos, pero también tiene complicaciones, lo favorable es que tenemos un ingreso seguro, ¿no es cierto?, que permanece en el tiempo, en pandemia por ejemplo, nos se vio afectado, como otras organizaciones, pero también requiere de una capacidad de gestión, hay que rendir cada peso que nosotros recibimos del Estado, estamos sujetos a los pagos oportunos, por nombrar un ejemplo, nosotros este año recibimos el primer pago de un convenio de más de 4.000 millones de pesos, recién en abril, la primera cuota, y eso hace entonces que una fundación como nosotros tenga que tener capacidad de autofinanciarse, de endeudarse, y eso la verdad que nos saca un poco del giro y pasa a ser entonces complicaciones que dificultan el trabajo. Sin duda, y hay un desafío también en gestión. Qué importante es lo que decía Nicolás con respecto a que la atención se extienda por todo el periodo de vida también, porque muchas veces tenemos la idea de que es, claro, cuando son niños, cuando son, ya llegan hasta los 18 años antes de ser adultos y finalmente después de eso no tienen mucho apoyo, pero aquí sí hay un apoyo constante. Y esos planes de apoyo, ¿en qué se centran? En general nosotros, quizás conversando desde el mundo residencial a los hogares donde nosotros atendemos niños, niñas, adolescentes y también adultos, el trabajo ahí se centra en el desarrollo personal de la persona, es decir, hay planes de trabajo individuales que se diseñan año a año, donde se busca favorecer la autonomía, el desarrollo personal, la interacción social, la plena inclusión de la persona. Por lo tanto, hay ejemplos concretos, ¿no es cierto?, de cómo estamos intencionando el trabajo, pero es importante destacar esta idea de que en los programas de Coanil, particularmente en el mundo residencial, hay pocos egresos. Nosotros damos un servicio que es permanente, muchas veces hasta los últimos días de las personas. Y ahí hay algunas inconsistencias en el Estado que nosotros no logramos entender. Por nombrar un caso particular, cuando una niña, niño, adolescente vive en una residencia de menores, en lo que se conocía antes como CENAME, recibe una subvención que al cumplir la mayoría de edad, disminuye a la mitad. Y ahí hay una inconsistencia que tenemos que corregir. Eso no puede seguir proyectándose. Y claro, cuando hay instituciones que están permanentemente en la atención de la persona, que persiguen a la persona, ¿no es cierto?, este tipo de inconsistencia, de falta de visión, sin duda que nos juegan contra. Nicolás, ahí están las pantallas de nuestro noticiero para hacer una invitación. Hay tiempo todavía, quedan algunas jornadas para poder colaborar. Así que, por favor, para que pueda motivar a la gente también que apoye a Codanil. Sí, bueno, una vez más Codanil sale a la calle en su colecta anual. La causa de Codanil probablemente es una causa que como sociedad tenemos que abordar con la convicción de que las personas con discapacidad intelectual pueden aportar de igual manera que las personas sin discapacidad. Y ahí, desde las organizaciones privadas, desde el Estado y sin duda desde la sociedad civil, tenemos que hacer un frente común y poder entonces apoyar a estas personas con apoyos oportunos y pertinentes, que permita entonces una plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Muy fácil. Entonces, Codanil.cl, hay desde mil pesos, desde un monto muy bajo, se puede apoyar esta gran causa que tiene desafíos, son relevantes, y que apoyan a las personas en toda su vida. Y eso también es muy importante. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias.